Bueno, lo que te estaba contando, el otro día, estaba en mi parada y vino una enana a pedirme el artículo de mi parada y me dice, no puedes alcanzar esto, yo miro así, primero no la veía porque la tapaba, entonces la miro así, yo digo, sí, sí, me sentí un escalofrío en todo el cuerpo, porque yo digo, esta me vio en algunos de los vídeos de friquitín, y me viene a dar caña, porque yo la acerco, la acerco una cosa, lo mira, lo mira, y no le gusta nada, y al final se va, se va, y veo que de lejos hay un dedo pequeñito y hace así. Era la nada. Era la nada. Ay, guau, eso es todo muy bueno.